La muerte con la que filósofa el pensante, cada caminante, cada integrante viviente de este planeta latente Cada muerto viviente, cada ser igual o diferente o el que tiene esencia Que en esencia somos todos los mismos siempre, huesos por dentro, una carne débil, una mente fuerte, pero destructora, lamentablemente Por eso es que siempre en estas cuatro paredes, tiendo mis redes cuando se puede, aquí apartando la rabia